Buenos días y gracias a todos y a todas las que con vuestra presencia me arropáis en este acto de tanta trascendencia por mí, por su importancia, y agradecido a su vez a la Fundación Sabino Arana por pensar en mí para recibir esta distinción que prometo mantener a la altura que le corresponde. En una de las muchas horas que tuve la suerte de estar compartiendo los trabajos de excavación con mi maestro, don José Miguel de Baradinarán, me contaba cómo dedicó toda su vida a la investigación, tanto arqueológica como etnográfica, del pueblo vasco. Durante su asistencia en un curso de formación en Alemania sobre Sociología de los Pueblos, uno de los profesores, el doctor Bond, le recomendó que no se perdiese estudiando etnias y pueblos lejanos, sino que dedicase sus esfuerzos a estudiar los próximos, los cercanos, si quería llegar a conocer sus características y orígenes. Esta recomendación me la trasladó a mí y así fue como elegí estudiar un periodo del que conservamos tantas tradiciones y prácticas de vida. Me estoy refiriendo a aquellos momentos de la prehistoria reciente y de la protohistoria, un periodo que ocupa dos milenios antes de Cristo, de los que tampoco se conocía cuando iniciamos nuestro programa de investigación, que, al no contar con textos escritos, tuvimos que aplicar una metodología arqueológica. Es un periodo de tiempo en el que se crean numerosos núcleos de población que se reparten por nuestra geografía y que fueron el origen y la base histórica del poblamiento urbano territorial. A medida que avanzábamos en las investigaciones y prospecciones y excavaciones, nos fuimos dando cuenta de que muchos de los resultados que íbamos poniendo al descubierto tenían semejanza con algo ancestral que hemos considerado propio de nuestro pueblo. Castos enrescados en zonas abruptas o bien otros núcleos urbanos en zonas bajas con una extensión más amplia que permitió desarrollar un urbanismo dotado de elementos que hoy podemos considerar modernos. Como, por ejemplo, una traza urbana con calles dotadas de aceras a las que daban las edificaciones dedicadas a uso cultural, un templo, o ritual, sauna, incluso de uso comunitario o bien espacios dedicados a transacciones comerciales, tiendas. En todos estos núcleos recogimos numerosos rituales, como el enterramiento de niños, 260 depósitos, en el interior de las viviendas. Recordemos esto mismo en uso en épocas relativamente recientes, asociados a los caseríos. O símbolos como identificación solar, un laburo realizado en una grapa metálica mediante repujado en una chapa de bronce. O pequeñas cajas de cerámica que recuerdan por diseño y decoración a las guchas, etc. Sí, son numerosos los ejemplos. Su destreza en la elaboración de objetos se puede considerar dentro de lo tradicional en estos momentos culturales, destacando principalmente en la elaboración de un nutillaje metálico que vino a impulsar y desarrollar una economía incipiente, así como el enriquecimiento y ornamentación del armamento y otras piezas mediante demasquinados en plata. Todo esto se enmarca en momentos de los siglos IV al I a.C. Así, el programa que iniciamos hace 65 años lo seguimos manteniendo con los mismos objetivos que, en resumen, se pueden enumerar como investigar, proteger y difundir. Investigar, un espacio histórico que se fue conformando durante un largo periodo de tiempo y que únicamente es posible desentrañar aplicando metodología arqueológica. Así hemos podido constatar cómo ciertos conocimientos, técnicas, costumbres, rituales y un largo etcétera de fórmulas actuales tienen su origen en las gentes de las sociedades que poblaron nuestro territorio hace unos miles de años. Así, durante una gran parte de mi vida recorrí nuestro suelo en la búsqueda de arrastros y restos de nuestros antepasados, en un intento de profundizar en el conocimiento de aquellas gentes, realizar excavaciones en lugares que presumíamos que nos ofrecerían, aquellos datos que buscábamos para componer el puzzle de lo que podemos considerar nuestra primera historia. Especialmente, entre otras mis investigaciones, se centraron en el espacio comprendido entre las edades del bronce y del hierro previos a la romanización. Con todo este bagaje de conocimientos fui completando la fase investigadora. Otro de mis planteamientos durante este proceso fue el de ampliar los campos de investigación a otros momentos cronológicos, empujando a diferentes arqueólogos a tomar la responsabilidad de dirigirlos. Su objetivo no era otro que, así el conocimiento, se emplearía en forma paralela cubriendo otras etapas. Con objeto de dar a conocer los avances de nuestras investigaciones de cara a la comunidad científica, opté por dos caminos. Uno de asistencia a congresos donde debatir los resultados que veníamos obteniendo y el otro el de crear, en 1966, una publicación que fuese la depositaria de los resultados de todos los trabajos que se iban generando en Álava. Esto quedó reflejado en su título, Estudios de Arqueología Alavesa, que fue una, si no la primera, de las publicaciones científicas sobre arqueología editadas en formato digital. Estoy hablando del año 2002. Otra parcela cubierta en aquellos años iniciales de sequía formativa, al no existir en nuestro territorio centros donde se impartía esta disciplina arqueológica, fue suplir los concursos de formación o bien acogiendo en una participación activa en las prospecciones y excavaciones que venía desarrollando a las personas interesadas en ir absorbiendo conocimientos, convirtiéndose así, de hecho, en una escuela práctica de arqueología. A esto unimos la creación de dos bibliotecas especializadas, la del Museo de Arqueología de Álava y la del Instituto Alavesa de Arqueología. Por último, el proteger. Otra de mis fijaciones consistió en la lucha por la protección y conservación de este importante y rico patrimonio arqueológico, algunas veces con resultados positivos, aunque también ha tenido sus grados oscuros, viendo impotentes cómo se destruían importantes yacimientos al faltar un apoyo legal que amparase su conservación. Aún así, el saldo ha sido favorable, pudiendo contar con un número importante los hoy conservados. Para ello, mis orientaciones en este aspecto quedaron enfocadas a devolver a esta sociedad los resultados obtenidos en forma de publicaciones accesibles a todos los públicos o bien en la instalación de museos y centros de interpretación, poniendo a punto este patrimonio de cara a la promoción y apoyo al turismo cultural. Es lógico pensar que el apoyo público obtenido para llevar a buen puerto todos estos trabajos debía revertir a la sociedad que, con su patrocinio, los rindos posibles. En fin, no sería justo no tener presentes a la larga lista de personas que colaboraron, apoyaron y compartieron todos estos proyectos. Ante un posible olvido de citarlos, quiero que estén seguros que quedan en mi memoria y en mi corazón. A todos ellos, mi agradecimiento. Entre todos, es obligatorio destacar a mis hijos, Cristina y Daniel, que estuvieron y están allí donde y cuando he necesitado su colaboración y ayuda. Y sobre todo a alguien muy especial. Me refiero a Madrid Nieves Urrutia. Mi compañera de vida y colega, y desde hace algún tiempo, cuidadora, eficaz. Puntal principal de todos los proyectos que emprendí. A ella le pertenece una gran parte de este premio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.